Hey que tal gamers, yo soy Montik y pues después de una semana aquí estamos de nuevo subiendo video Esta vez es un video especial ya que por fin pude grabar unos enfrentamientos gracias a que una amiga me prestó su PSP Y pues tengo el permiso en línea, pude jugar con Yang, Seba y Alan, Alan33 se llaman, de todos modos sus nombres los van a ver ahí Este, Alan desgraciadamente se desconectó de la partida porque pues tiene muy bajo, tenía mucho laje en ese momento más bien Así que nada más quedamos Seba y yo contra Yang Ellos son muy buenos jugadores y quisiera que pues este no sé, checaran ahí como es este pedo de los versus Quería hacerlo un 4 contra 4 pero pues en ese momento no había la gente o pues estaba haciendo otras cosas ¿no? Si quieres otro video de versus por favor deja tu like y pues vamos a ver que sigue Ah sí y el patafón se ve un poco diferente pero no sé por qué así lo graba con el plugin que uso Es el Remote Joylight Si quieres que te enseñe como usar este plugin para grabar tu PSP con audio Pues deja tu like también ¿no? Y pues bueno entramos al versus Ah por fin puedo mostrárselos Que ya pueden verlos ustedes en otros videos de YouTube ¿no? Pero pues por fin en mi canal ya Por fin No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.